Si no vivo, si no vivo, ven conmigo que te doy el martillo De la cama pa'l piso, el sexo, el vicio, aunque no el police, un bofón en los adultos Yo soy el malo que te da el palo cuando no te tratan bien, no es verdad, no es algo más que frame Necesitas a quien que te coja la raja, te da el pelo, cántalo mal Otra noche, 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 otra noche De la cama pa'l piso, el sexo, 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 el sex ¡Gracias!